Podrías cambiar de nombre, de patria, de todo Borrar con mil caricias tu risa y tu modo Pero por más que huyas, que corras, que cambies La huella de mis besos tendrás en la cara Llegarán otros besos que tapen los míos Más por debajo de ellos los míos lucirán Y cuando en otras tierras, otras tierras te tapen Así estarán mis besos pegados siempre a ti William Cruz, amigo de todos Podrías correr el mundo, vivir escondida Borrar con mil caricias tu vida y mi vida Pero por más que huyas, que corras, que cambies La huella de mis besos tendrás en la cara Llegarán otros besos que tapen los míos Más por debajo de ellos los míos lucirán Y cuando en otras tierras, otras tierras te tapen Así estarán mis besos pegados siempre a ti Llegarán otros besos que tapen los míos Más por debajo de ellos los míos lucirán Más por debajo de ellos los míos lucirán Y cuando en otras tierras, otras tierras te tapen Allí estarán mis besos pegados siempre a ti Allí estarán mis besos pegados siempre a ti Allí estarán mis besos pegados siempre a ti